Una mujer perdió la vida en un choque en el que participaron cinco vehículos, entre ellos dos motocicletas sobre Jesús Michel González, en el sentido de Tlajomulco a Periférico. La conductora de un Chevrolet Corsa perdió el control de la unidad cuando circulaba en el sentido de Periférico a Tlajomulco, invadió carriles contrarios y se impactó contra un Gol y contra un vehículo de pasajeros tipo Sprinter. El percance provocó además que dos motociclistas chocaran contra los automóviles siniestrados. El Corsa quedó volcado con severos daños y la conductora murió atrapada en la unidad. En diferentes hechos, un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos, mientras que dos mujeres y otro hombre resultaron heridos. En la colonia Santa Margarita, en Zapopan, un hombre de 30 años fue atacado a tiros y minutos después murió cuando recibía atención médica en la Cruz Verde. En la zona centro de Tlaquepaque, sujetos armados atacaron a balazos a tres mujeres y un hombre. Una de las mujeres perdió la vida, mientras que las otras dos y el hombre resultaron heridos. Por agarrar a golpes a una mujer, un joven de 21 años fue detenido en calles de la colonia Haciendas del Valle, en Zapopan. Los policías acudieron al cruce de Calzada de las Flores y Calzada de los Nardos, en atención a un reporte sobre un sujeto que estaba atacando a una mujer. Cuando llegaron los uniformados, confirmaron la agresión en contra de una mujer de 54 años, por lo que fue atendida por los paramédicos. La mujer presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue llevada la Cruz Verde, en tanto que el Ministerio Público ordenó la detención del agresor.